Disculpe señorita, espero no haber molestado El mensaje que le envíe seguro está borrado Si recuerda que el momento que pasé yo a su lado No hubo coincidencia, estaba ya planeado Creo que su mirada me ha dejado cautivado Mi live no recita y estoy enamorado Tú vales la tardía, la espera noche y día No vivo en fantasía, tú eres mi alegría Entristezco al saber que no me quieres ver Perdona mis palabras que hacen parte del ayer Me siento yo en pensar que de mi vida ya te vas Entiende por favor, no te quiero ver marchar La fragancia de tu olor no lo puedo superar La sonrisa tan perfecta con las flores comparar Lo intrigante de tus ojos en mi cielo reflejado Mi historia más brillante que Dios habrá creado Lágrimas que brotarán de mi corazón desesperado Natalia vuelve pronto, me siento encadenado Eres la princesita que mi corazón ha conquistado Lo siento señorita por haberte yo fallado Lo lindo de este día es que contigo me he inspirado La nube que son blancas ya de roces han pintado Veo que las palomas que volabas han pasado La lluvia que caía en mi cielo despegado Créame cuando digo que sin ti no puedo estar Si deseas regresar, aquí me encontrarás Pero tengo algo presente, no te voy a olvidar Si jugamos al gozo, tu saco y tu costal Las cosas que nunca dije, hoy me empiezan a matar El estrés en mi cabeza, te quiero yo abrazar Si me miras a los ojos, la verdad te encontrará La culpa no fue mía, se sabe justificar Las palabras que dijeron, nos quieren separar Me dirijo hacia el infierno, cuanto más puedo esperar Ni en el cielo ni en la tierra, mi amor acabará Te amo tanto, tanto, no lo vayas a olvidar Dejeron